Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Seguro que ustedes han visto a este amigo por ahí en muchas vitrinas de centros comerciales y sobre este peluche en particular se tejen muchos mitos. Hay el mito de que mucha gente pregunta, ¿pero ese peluche sí lo venden? Sí lo vendemos, en especial en fechas cuando las personas están de aniversario o cuando alguien va a pedir perdón. ¿De qué tamaño tiene que haber sido la embarrada para que uno pida perdón con este peluche? Yo creo que es muy grande. ¿O que pasen de pronto como a averiguar si lo pueden devolver? Sí, sí, se han averiguado. O sea, ¿a uno le regalan esto a uno dónde lo pone, por Dios? ¿Tiene que ser en la habitación o conseguirle un mueble especial para él? ¿O decoración en la cama? Bueno, vamos a preguntarle a la gente que pasa por acá, ¿qué harían si les regalan un peluche como estos? ¿Qué pensarían ustedes si su esposo, su novio, el chico con el que están saliendo les llega con un animal de estos? Pues qué sorpresa, muy bonito. Pues para una mujer sería un total de muy bonito. Y suena como a propuesta. Hola. Hola. Es para ti. Es de ser muy dura, ojalá me muero con este oso. Es un gorila. Ah, es un gorila. Mucho gusto. ¿Qué pasaría si en algún momento su esposo o su novio le llega con un regalo de estos a la casa? Me lo pongo. ¿Al peluche? Pues sí. Por ejemplo, si vos la embarrás con tu esposa o con la novia, ¿crees que esto sería una buena forma de pedir perdón, de decir lo siento? No. ¿No? No. ¿Y la esposa? Si una vez le tiro ahí el truco, hermano, por si algo. Si él le llega con este animal a la casa, ¿usted qué hace? Si estamos de novio, sí. Pero de casado, no. No me huya, venga. ¿Vos en algún momento de la vida pensarías en regalar este muñeco a una novia? Soltera, casada. Casada. Casada, bueno. Dele un abrazo. Ay, sí. ¿Me lo va a regalar o qué? Si se lo podemos regalar. Ay, sí. Me lo va a regalar. Si yo me lo llevo para mi casa. ¿Sí o no? Lo pongo en vez del marido. ¿Vos le regalarías a Sara a este lindo amigo? No. Nunca. Acabaste de que sí. Aquí donde ven, este amigo ha sido el facilitador de matrimonios, noviazgos, relaciones y sobre todo de muchas perdonadas. Así que mejor manéjese bien, porque salir de la embarrada le puede costar nada más y nada menos que 500 de mil. Yo soy Daniel Palacio y esto es Tiempo Fuera. Es un saludo. No. 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 Gracias.